¿Qué onda padrinos y padrinas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Dragon Pharma. Estamos aquí con mi buen amigo, Daddy Ayoli, que el día de hoy vamos a romper la rutinita. Toca reventar vena con este sujeto de que ha dado este enorme sujeto. Y pues antes de empezar con la rutina antes de prepararnos mentalmente para la rutina, hay que tomar pre. ¿Y qué mejor opción que tomar los nuevos productos de Dragon Pharma Edición Limitada, que es de México? Güey, neta, si no han probado, bueno, obviamente no lo han probado, ¿saben? Pero tienen que probar este pedo. Mi sabor favorito, la neta, la neta, siéntoles bien sincero, mangonada. Ese sabor, men, otro rollo. No he probado ningún otro pre-entrenador que sea igual, similar, parecido. Yo también digo lo mismo. Uno de los mejores sabores, si no es que el mejor sabor del pre-entrenador. Sí, increíble. Y bueno, vamos a preparar el pre-entrenador. Yo voy a agarrar sabor agua fresca tamarindo. Yo voy a sacar el sabor mangonada. De hecho, hicimos un duelo de moneda. A ver quién le tocaba el de mangonada. Vamos a echarnos un big scoop. Vean nomás esto. Así. Y lo colocamos de una. Hay que andar activos, hay que andar prendidos para el entrenamiento. No podemos andar ahí, quedándonos dormidos sin tener un buen bombeo. Lo de hoy es reventar vena, padrinos. Entonces, vamos a darle machín. Lo mezclamos bien. La verdad no ocupa mucha, o sea, mucho shake. Vaya. Con unos cuatro está bien, pero a mí me gusta que quede disuelto al fondo. Está picocito, eh. A ver, dale, padre. Dale, padre. Salud. Ahora, el momento del día. ¿Más calorías? ¿Más? ¿Más? Es el momento. Hay que reventar. ¿Qué le vamos a dar hoy? Brazo aquí. Hoy vamos a reventar brazo y tríceps. En palabras coloquiales, bistec y tripa, bíceps y tríceps. Vamos a dar una rutinita enfocada. ¿Qué, Daddy? ¿Nos puedes explicar? Vamos a enfocarnos más en la hipertrofia. Ok. Y pues, ahorita vamos a empezar con tríceps y luego con bíceps. Vamos a hacer tres ejercicios de tríceps, tres ejercicios de bíceps y pues vamos a estar, vamos a estarles explicando cómo los hacemos nosotros los ejercicios. De qué, tips. Algunos tips, ajá. El número de series, de repeticiones de cada ejercicio. También vamos a decirles cómo nosotros lo hacemos, cuál es la mejor manera que nosotros sentimos en cuestión de movimiento, de tiempo bajo sobre tensión. Todo eso se los vamos a explicar en la rutina. ¿Cuánto descansamos? Que es también lo que me llega mucho. Ah, entonces, para que ustedes si quieren calar la rutina, para que la calen y se bombeen machín y anden presumiendo acá las bazookas, vamos a... Nosotros vamos a ir pesado y al fallo. Es lo que es, es lo que hay y es lo que hay que hacer, entonces. Ah, fondo. Y bueno, como podrán ver, este es literal de los dos, nuestro shaker favorito. Y si les gusta este shaker, quiero que vean este que viene. Vean nada más. Edición limitada México. Para que anden bien acá combinados con su pre-workout y su shaker, entonces... Eso sí es orgullo mexicano. Eso es orgullo mexicano, entonces. Tienen que andar con todo su stack preparados para romper vena, si no para que rompen vena. Vamos a darle para el pago. También en este video lo que van a estar viendo es Carlos y yo aquí compitiendo y carga más. Obviamente... Obviamente es fácil decir que yo, pero pues digo, tanto brazo nada más ahí de... de vista nomás, se puede decir. Nada, vamos a estar entrenando chido. Vamos a ver. Vamos a estar ahí entrenando, explicándoles todo el perito, series, ejercicios, repeticiones. Y obviamente aquí en la rutinita igual, nosotros vamos a estar ahí... Pues digo, mucha gente no sabe, pero Daddy y yo somos muchos de estar como compitiendo sanamente, de que yo le meto a esto, yo también. Nos motivamos entre los dos. Entonces, cualquier cosa que vean aquí, totalmente de compas, es total motivación. Y esperamos que ustedes también se motiven. Vamos a tronar vena como se debe de hacerlo. Y enseñarle a Daddy cómo se entrena, ¿no? Porque es lo que hay que hacer el día de hoy. Al revés, déjame le enseño. Es un verdero entrenamiento de pesado y fallo a este flacucho. Es que Daddy no trae cuadros ahorita, tiene que meterle fuerza nomás. Entonces, vamos a darle. Lo que vamos a hacer primero es calentar un poco más las articulaciones del codo. Yo, a mí me gusta calentar haciendo el mismo movimiento que vamos a estar haciendo, pero con poco peso y mucha repetición. Así calentamos el codo y el músculo. Yo, caliento de la misma manera, pero al igual me gusta hacer movimientos para calentar muy bien las articulaciones. Vaya, a los lados y arriba y abajo. Porque no sé si hayan fijado, pero esto ayuda mucho que al momento de que estás haciendo los ejercicios, sientes como que una tensión muy dura en los codos o en la parte del hombro. Eso te ayuda a que se afloje y a calentarlo bien. Si no calientan bien, se pueden lesionar. Ya madre, se los decimos por experiencia, ya nos ha pasado. Entonces, es importante que calienten. Si no, van a estar fuera del gimnasio como una semana, güey, nadie quiero eso. Vamos a calentar chido. Bueno, para calentar, como les dije, vamos a hacer los movimientos, pero el primer ejercicio que vamos a hacer es extensión de tríceps en polea con barra plana. Y vamos a darle aquí unas 30 reps, unas dos series, nada más para entrar en calorcito. Y ya después de esto, empiezan los working sets, los sets serios, las series. Entonces, como les digo, si no calientan bien, neta, mucha gente lo deja muy de lado. Yo aprendí a la mala, con pura lesión, pero aquí andamos, ahora sí calentamos, porque si no, quedamos fuera del gimnasio. Entonces, les digo, dos series de 30 repeticiones y luego ya empezamos las series. Yo aquí mientras estaría haciendo laterales, calentando los codos, los hombros. Les platico un poco más también sobre el descanso que hacemos entre serie y serie. Normalmente a mí me gusta descansar entre dos a tres minutos, pero como somos dos, en lo que hace uno yo creo que vamos a estar alternando, en lo que hace uno va a estar haciendo el otro y el otro descansa. Gracias. Bueno, como les dijimos, vamos a empezar con este ejercicio. Este va a ser estacionado. ¿Qué quiere decir esto? Que es individual, sin una super serie, sin otro ejercicio, sin descanso, etc. Este es solo este ejercicio. La manera en que lo vamos a hacer, van a ser dos pesos. Vamos a empezar pesado, pesadísimo, pesadísimo. O sea, un peso que puedan controlar, tanto en el movimiento del punto A, B y regreso. ¿Ok? Si empiezan a balancearse, si empiezan a meter, sacar codos, etc. A hacer una mala técnica, lo mejor es que le bajen el peso, porque ni les va a funcionar igual y se van a lesionar. Son los tips, padre. Son los tips, son los tips. También es hacer una conexión mente-músculo. O sea, concéntrate en flexionar bien, que se sienta cada fibra muscular. Es lo de la conexión mente-músculo. Pero eso tiene que, el movimiento tiene que estar completo. Sin un rango de movimiento completo, no vas a tener el mismo estímulo. Como dice Daddy, mente-músculo, pero siempre controlando el movimiento correcto. Vean, eso es lo que les estoy diciendo del punto A al punto B. ¿Punto A? Vean cómo llega hasta el punto B. ¡Bum! ¡Pah! Y luego, ¡pah! Ahí está. Es el movimiento que deben de tener. Un movimiento completo, controlado. Este vato no se está balanceando, no está rompiendo la forma. Y además, estoy enfocándome en flexionar bien, bien, contraer el tríceps estando abajo. Claro. Mente-músculo, si no, ¿para qué seas? Y tampoco estoy dejando que me lleve el peso. Aquí, que está en control, soy yo, no el peso. ¡Ay! Excelente. Fácil. ¿Fácil? Sí. Ok. Bájale, güey. Ah, no, gracias. Esto lo cargaba de bebé. La neta no pensaba que le hace cargar, ¿eh? Esto lo desayuno, viejo. Vean el control. Trato de hacerlo lento, aunque tiemblen. Pero no se tiene que romper la forma. Hola, ¿y? Buena. A darle, padre. Me sorprendiste. Para esos chicos, pero buena fuerza. Pero más fuerza que tú. Así se hizo. Yo siempre empiezo con el máximo peso que pueda. Ok. Pero yo como vi que le subiste tú, llego... Ok, entonces nadie está subiéndole porque cargué el mismo peso que yo. Entonces, se podría decir que esta es una serie progresiva. Estamos aumentando el peso y empezamos con un peso más bajo. Empezamos con todo, todo el rack y le agregamos este ahorita. Entonces, siguiente serie, más pesada. Controlado, controlado. Las cosas deben ser... Controlado. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale. Venga. Hacen, sacando un rango de 8 a 10 reps. El 10 siendo mi fallo. Es que es un peso que ya el 11 ya no alcanzas a bajar. A mí siempre me gusta usar un rango de repeticiones de 8 a 12. O sea, puede que la primera serie llegues a 12 y la segunda serie le aumentas el peso y llegas a 10. Y luego la tercera serie llegas a 8. Entonces, el chiste aquí es que hacemos menos repeticiones porque también estamos subiendo el peso. Vamos a ver aquí qué tal porque Daddy quiso irse al extremo. Aparte de todo el rack, un disco y más peso. Tenemos que intentarlo. O sea, no podemos quedarnos viendo nada más. Si le bajo, dime que le baje. Eso. 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 Buena. Eso. Eso, eso, eso Una más Eso Ahora Aquí vamos a bajar Y vamos a terminar Porque nos faltaron De jodido, unas tres Vamos por la cuarta Buena Lo importante es acabar Yo como aún se me hizo medio fácil Decidí que lo voy a subir a otro de 45 Bro Como dijo, estamos subiendo progresivamente ¿Qué estamos haciendo? ¿Powerlifting? ¿O estamos entrenando tríceps? No estoy entendiendo Venga, venga Es que a veces uno dice Ah, es que Es su genética Pero luego no ven No ven el peso de 45 libras Como entrenan Venga, venga, venga Sale No más Salve, no más Algo que yo siempre digo Bueno, no que digo Que yo hago personalmente Porque como les digo Cada quien encuentra su manera de entrenar Su forma, su técnica A mí me funciona un chingo Que cuando ya siento que no puedo sacar el número de repeticiones A las que tengo que llegar Rompo un poco la forma Pero tratando de sacar esa repetición Aunque me dé un leve impulso Como si tuvieras un sporter Ayudándote a bajar la barra Esa es la que aplico yo Y siento que me sirve demasiado A dar ese extra A la serie Y acabamos el primer ejercicio Que fue estacionado Ahora vamos a hacer otro ejercicio Que viene siendo de pre-cerrado A rompecráneos Y de regreso Ese Lo vamos a combinar En super serie Con rompecráneos normales Entonces básicamente serían unos Diez repeticiones Una Dos Terminas las diez Y diez acá Pa, pa, pa El rompecráneos Vamos a darle Siguientes dos ejercicios En super serie Let's go Las rompecráneos Para los que no lo hacen así También se llaman Press francés Aquí ¿Cómo que? Que las rompecráneos También se llaman Press francés Ajá Sí, lo mismo De ahí mismo hacia atrás Sin levantarlo Ahí Ándale Regresos Press Arriba Una Van a ser así Diez repeticiones Si pueden menos No hay falla De ocho a diez Aunque sea el rango De ocho a diez Y después de esto En corto Press francés O rompecráneos Dale, dale, dale Venga, venga, venga Fácil Ya se completó el primer ejercicio Segundo Segundo Aquí El press francés Cuando bajes No bajes directamente Sobre el cráneo O sea, no bajes aquí Se activa mejor el tríceps Cuando bajas Un poquito más Atrás de la cabeza Y subes Y te quedas aquí en diagonal Siempre tensión Venga 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 Me preocupas, ¿eh? Vamos a hacer lo mismo. Hermano, yo te cargo a ti y a tu familia en el squat. Vamos a hacer lo mismo. Igual, un rango de ocho repeticiones en los dos ejercicios de super serie. Aquí. Bajamos. Rompecráneos. Regresamos. Fresa. Listo. Muy bien. Siempre he controlado el movimiento. A mí muchas veces... ¿Y ahora? Rompecráneos. Seguida. Eso. Como dice Daddy, acá, diagonal. Eso. Solo. Y acabamos la primera serie. Easy. A mí muchas veces... A media serie se me olvidan... Cuántas repeticiones llevo. Cuántas repeticiones llevo. Y ya nomás hago de qué. Hasta cuando pueda más. Es la mejor manera de hacerlo. Siempre, casi siempre, el rango es para que te presiones y tengas como que una base de dónde subir el número de repeticiones y que puedas subirle el peso. Porque, como ya saben, que todo debe estar muy bien programado y hay una programación en cuanto a, como dicen, si sacas seis repeticiones con tal peso, pero en esa serie sacaste de seis que tienes que hacer, sacaste ocho, tienes que subirle el peso para que salgan esas seis o que te acerques a las seis. Si sacas de más, es que te falta meterle peso. Si no hay peso, no hay ganancias. Si no, ¿qué estás entrenando? Siempre se entrena con un propósito. Yo siempre lo he dicho. Es como estar entrenando para algo. Para que tu cuerpo diga, a este vato le falta más músculo porque está haciendo un chingo de brazos, está cargando mucho peso en los tríceps. ¿Qué hace el músculo? Manda una señal. Digo, ¿qué hace el cuerpo? Le manda una señal al músculo y le dice, ¿sabes qué? Este vato está haciendo mucho esfuerzo con los tríceps. Entonces, ocupamos más músculo para que ese esfuerzo que está haciendo este vato le sea más sencillo. Pero aquí viene la parte de la dieta. ¿Cómo haces que crezca el músculo? Dándole los ingredientes necesarios. Tu cuerpo manda la señal al músculo para que este crezca. Tú le debes dar los ingredientes, en este caso los alimentos, tus macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, calorías, para que este crezca. Entonces, tanto tu cuerpo manda una señal a como tú tienes que hacer el esfuerzo para que esa señal resulte. Si no le metes los ingredientes, no vas a crecer, güey. Es un trabajo en conjunto. Aquí matas el músculo, lo entrenas para mejorar, para que crezca, para que sea más grande. Y en la casa, cargas, 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 las dos ingredientes, ¡pum! Creces. Es la fórmula mágica. Dale, padre. Esto que dice Daddy es muy cierto en cuanto el control y en el press francés, la inclinación. Ahorita que este vato le dé el press francés, ustedes van a ver. Mucha gente trata de hacer el press francés lo hace derecho, regresa al mismo punto de donde parte. Pa, pa. Siempre tienen que quedar en diagonal. Como dice Daddy, el tríceps siempre tiene que estar en tensión. Lo tienes que entrenar, tienes que darle esfuerzo, estresar el músculo, que se rompan fibras. Vean cómo este autocontroler el movimiento. Punto A, punto B. ¡Pum! Siempre tiene que haber un rango completo, ¿ok? No movimientos parciales, no chueco. Si lo estás haciendo mal, bájale el peso. Si son tus últimas repeticiones, yo sí digo como que puedes romper un poquito la forma para sacar esas repeticiones extras. Mandarles a señalar al cuerpo que estás haciendo más esfuerzo del esfuerzo común. Venga, 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 venga. No pesa, no pesa, no pesa. Easy, cabrón. Venga. Venga. Puedes más. Puedes más. Puedes más. Puedes más. ¡Vamos, vamos, vamos! Solo, 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 solo. ¿Lo vas a dar otra vez? Sí. Vale. Esto es lo que yo llamo fallo del fallo. ¡Arriba! ¡Fallo al cuadrado! ¡Arriba! ¡Eso! Si tú sacas una, yo saco una más. Y si tú sacas una más, yo saco dos más. Y si tú sacas dos más. Vamos a hacer dos más. Vamos a hacer dos más. Aquí siempre motivándonos, rivales. Si entrenas con tu gym, bro, compite con tu gym, bro. Escuérdense. Sanamente, obviamente, pero... A mí por eso me encanta entrenar con gym, bro, porque siempre estamos de que... ¡Dale! ¡Dale, pánon! ¡Motivándonos! Como que te tiras carrilla y esa carrilla hace que saques más repeticiones. Como que es un... Es una motivación medio peculiar, ¿no? Así que, bueno, vamos a sacar más repeticiones que Daddy. No hay de otra. Por eso también les quiero decir que eso... de tener rivales nunca ha sido de que tirar hate o de que tener enemigos siempre ha sido de que lleven compas y también me gusta tener rivales que sean otras personas a mí se me hace, bueno para mí se me ha hecho de que aburrido competir contra mí mismo se me hace más divertido tener como que alguien en mente de que tipo cuando hago hombros digo los tengo que tener como Carlos Velcas él güey tiene unos hombrotes por eso me motiva a mí eso, te voy a ganar hermano, te voy a ganar eso, dale, dale, arriba, arriba, arriba una más no sale, si sale, solo, solo dos más, tres más eso es lo que yo llamo una serie efectiva a ver por qué no entrenas así porque entreno mejor, ahorita estoy dándole tranquilo porque estoy entrenando contigo para bíceps a mí me gusta entrenar los tres ángulos del bíceps de que acá los codos en frente del cuerpo luego acá un ejercicio que son los codos al ladito del cuerpo en neutral y otro donde están los codos atrás del cuerpo también píceps me gusta empezar neutral así que vamos a agarrar unas cuernas y lo vamos a hacer sentado va igual unos 4 sets de 8 a 12 reps arre, arre aquí ya vamos a ver pesadas aquí van 65 libras me voy pesado porque como es el primer ejercicio de bíceps siempre me gusta empezar pesado 1 venga, venga, venga 2 dale, 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 dale 3, fácil 3 venga dale 4 5 5 1 más dale 1 más 1 más 1 más 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 7 7 8 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 19 19 19 21 22 23 22 22 19 19 20 19 21 22 23 23 24 24 25 Aquí, como no sé qué número de repeticiones, igual hago lo que hizo Dayi, bajamos el peso, Dayi le bajó 10 libras, yo igual y terminamos el número de series. De reps. Digo de reps. Eso. Como ven, estamos siempre hasta abajo que se estira todo el bicep. Es un error que siempre veo, con gente nueva que empieza, no llega a estirar todo el bicep. Pusas arriba, contrae el músculo, como estoy haciendo un doble bicep. Yo así me imagino. Cada vez que subo, me imagino que estoy apretando, posando para la chica que me gusta. Algo bien, algo muy muy bien. Vamos a darle. Aquí, vamos a hacer lo mismo. Voy a sacar las que me salgan bien hechas, con las de 75. Y ya, cuando no pueda más, le voy a bajar a las de 55 y voy a sacar las que me falten para llegar a las 8 o las 10. ¿Por qué no estamos haciendo drop sets? Los drop sets consisten en sacar un peso al fallo, y luego bajarle a un peso más ligero y sacar otra vez al fallo. Dale. Dale. No, si lo voy a bajar. Saqué dos con eso. Es lo que les digo. Literalmente, cada serie que vayas avanzando, vas a tener menos fuerza si empiezas con el peso correcto. Como Isai, es bueno empezar pesado porque es el rango de repeticiones que debes de hacer. Y si no, haces un drop set, bajas el peso y terminas tu rango de repeticiones. Venga. Arriba. Dale, dale. Arriba, arriba. Contrae, arriba. Contrae la bajada. Estira bien. Es todo. Algo bien, algo bien. Vamos a intentar sacar las dos repes, que es lo esencial. Eso. Arriba. Contrae la bajada. Y que se tire todo el bicep. Otra vez. Hasta arriba. Contraendo el musculo, estando arriba. Una más. Una más. Ahí te sale. Dale, te ayudo. Dale, dale. Eso, eso. Ahí está. Ya tocó la bajada. Lento, lento. Ahí está. Siento el... El bicep bien cansado, man. Ok. Como... Ahorita siento el bicep medio... Medio acá, como que anda dándolas. Voy a alternar el movimiento. Simplemente para darle un poco más de esfuerzo a cada brazo. Y que no nos vayamos a lesionar. A ver. Listo. Easy. Venga. Eso. 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 Está bien. Estabamos. Eso es lo que mire. El bicep. Es el bicep. para entrar el bíceps. Aquí vamos a estar haciendo los del codo, hasta atrás del cuerpo. Normalmente este también lo haría en declinado con las cuernas, decacostado y declinado. Pero aquí, a mí me gusta también cómo se siente en polea. Aquí vamos, lo hacemos unos cuatro pasos para adelante, donde los codos estén atrás. Y fijo los codos hacia delante. Los codos no los mueves. Ahí se quedan. Igual, control una bajada. Y contrayendo. Venga, venga, venga. Contrayendo lo más de lo posible aquí arriba. Focus, concentrado, concentrado. Apretamos. Dale, 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 dale. Venga. A, dale. O, rebu. Tengok. Easy, easy. Vamos aquí, como dice Daddy, eso, apretamos, tiramos completo, apretamos. Mira como se le marca la vena aquí, mira esto, que se sienta, que se sienta padre, punto A, punto B, apretamos, como dice el Daddy, como si estuvieras haciendo un doble de bíceps, pum, contraemos chingón, volvemos a bajar controlado, subimos de nuevo, apretamos, y que se estigue completamente atrás. Completo, y apretamos, eso es lo mejor que pueden hacer, mente, músculo, apretar muy bien, al llegar al punto B, entonces el punto A, subimos, doble bíceps. Última, ahí está. Y aquí el pump, vamos a estar haciendo una biserie con predicador, aquí haciendo el ejercicio donde los codos están por delante del cuerpo. Es un buen pump, es un buen pump. Los predicadores siempre se me hacen, para mí, medio incómodos haciéndolos aquí sentado, así que eso es por preferencia mía, no lo tienen que hacer. Yo lo hago como si estuviera acostado. ¿Como un spider o qué? Sí. Más o menos. Dale. Y así alcanzas a estirar todo el bíceps. Venga, venga, venga. Y sientas la contracción más. Fácil, mía. Más concentrada. Igual vean cómo lleva el movimiento hasta su frente. La barra, pum. Eso está donde tope el bistec. Venga, venga, venga. Venga. Easy. Dale, dale, dale. Venga, sale otra, sale otra. Dale, 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 dale. Easy. Otra. Venga. Dale. Ayúdame, ayúdame. Arriba, arriba, arriba. ¿Otra? Dale. 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 Esto es lo que llamo fallo del fallo. Basto. A ver, como dice Daddy, aquí es de preferencias. Él prefiere hacerlo como un spider, con las piernas acá, estiraditas. estiraditas, vamos a darle como el da esta vez para seguir la doctrina, agarramos, eso, hasta arriba, estiramos, hasta arriba, hum, aquí ven como pausa, estamos arriba, es cuando contraes lo más que puedas el músculo y ya lo sueltas, pero no lo sueltas completamente, es controlar la bajada, eso, 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 ahí está, ayúdame, ultima, si duele, aquí tenemos el bombeo ultimate, vean nomás, algo bien, algo bien, vean, vean nada más, una pinche carne magra, es lo de hoy viejo, es lo de hoy, dale, posecita, posecita, ahora aquí ya, vamos a ir empezando, el segundo set, igual, cerramos, unos pasitos para adelante, y, cruz atrás, venga, dale, 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 vean aquí como controla el movimiento, arriba, ese esfuerzo que hice de dejarlo aquí, de mantenerlo ahí, eso es lo que te ayuda, literalmente yo siento que eso me mata, al momento de pausar los ejercicios, o dejarlos en un punto donde está en contracción el músculo, a matarlo perro, cobre, otra, dale, vas a dejar que te gane, vas a dejar que te gane, arriba, 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 easy, venga, dale, uno más, dale, venga, 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 sale otra, pero no sale otra, sale otra, sale otra, ok, eso, vamos a seguir, no nos puede ganar el daddy, let's go, arriba, controlamos, eso, dos, tres, perfecto, cuatro, estira más, estira más, atrás, atrás, ahí está, perfecto, ah, damn bro, dale, dos más, dale, uno más, uno más, más, eso, eso, arriba, arriba, ah, sale otra, sale otra, si no puedes así de rojo, estás entrenando, eso, última, última, no, si me ganaste en esta, eh, rivales, los veo, vamos uno a uno, vamos uno a uno, viejo, ahorita las inserciones bíceps, él tiene inserción larga de bíceps, yo tengo como que la inserción más corta, se me hace más el, 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 como la pancita, la puntita del bíceps, mi inserción es más larga, yo cuando hago double bíceps, o doble de bíceps, hace el doble, no puedo alzar la neta porque, no es un vergo, pero hazte cuenta que mi inserción, va a lo largo, siempre dicen que la calculas con los dedos, hazla, y dependiendo cuántos dedos te caben, de aquí, a tu inserción, es si la tienes, larga o corta, la inserción, eh, la inserción, no otra cosa, ok, como vi, que Carlos le dio su todo, la última, la última ejercicio, yo le voy a dar, claro, todo en este, es que vamos uno a uno, él va ganando en un ejercicio, porque le metió más peso, y yo voy ganando en otro, entonces, esta es como que la decisiva, se puede decir, no, si, más o menos, más o menos, la motivación, vamos a ver quién saca más, solito, vale, 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 yo la verdad, sí me siento muertote, pero, eso no significa que vamos a, a dar un poquito menos, no nos vamos a dejar, eso no importa, pues ya, ya damos un chingo de ejercicios, no, sí, pero así es la rutina, padre, a muerte, a muerte, venga, tú puedes, tú puedes, trust you, bro, vas a dejar que te gane, vas a dejar que te gane, eh, venga, 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 dale, arriba, arriba, solo, easy, fácil, fácil, no pesa, no pesa, venga, 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 dale, dale, venga, te ayudo, te ayudo, dale, arriba, sale otra, sale otra, sale otra, dos más, dos más, tú puedes dos más, es fácil, sale otra, 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 dale, no te dejes, güey, serían ocho, creo que, seis, cinco solitos, yo, easy, es buena, es buena, no, pues, nadie acaba por su tríceps, acá de, de inserción larga, tú por tu tríceps de gorda, tu pinche tríceps de gorda, ok, vamos a darle, cinco o seis solo, dijiste, cinco o seis solo, cinco, 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 me duele, me duele demasiado, uno, uno, dos, eso, tres, cuatro, eso, 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 cinco, eso, 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 seis, y siete, dale, otras dos, ocho, nueve, no más, man, oh, bro, si no te duele así, regrésate a tu casa, oh, damn, bro, es, es la doctrina de Adia Yoli, Carlos Velcas, man, pueden hacerlo desde su casa, bro, se logró, ¿cuánto fue? con quizá que estés solo de las seis, y que te ayuden las siguientes, a mí sí se ve perfecto eso, yo siempre, no, sí, con eso tienes, men, con eso tienes, fue una batalla muy épica, hemos terminado la rutina del día de hoy, padrinos y padrinas, rivales, entonces, entrenamos bistec city tripa, rutina de brazo completa, bíceps y tríceps, como pudieron ver, fueron tres ejercicios de tríceps, y tres ejercicios de bíceps, efectivamente, así, así como yo entreno nuevamente, de que pesado y al fallo, y al fallo, exactamente, siempre es bueno dar de más, tener un rango de repeticiones, el cual tú tengas como objetivo, nuestro objetivo ahorita era un rango de 8 a 12 repeticiones, entonces le metemos el peso adecuado, para sacar ese número de repeticiones, y recapitulando un poco, siempre, conexión mente a músculo, arriba, contrae, y, la bajada lenta, conséntrate en la bajada, tiempo sobre tensión, los negativos, la neta es uno de nuestros métodos favoritos, tanto de ahí como el mío, y esto es en todos los ejercicios, no solo en esta rutina, o sea, esto de tiempo sobre tensión, tanto en pecho, como en espalda, como en pierna, funciona en todo, entonces, pues es todo, esta rutina, cala con tu gym bro, cala con tu gym bro, y compitan, así como nosotros, está chingón estar, y si pueden más que nosotros, en algunos de los ejercicios, coméntenlo, coméntenlo, tienen que competir, grámenlo, exacto, y etiquetenlo, sin evidencias, no podemos creer nada, y lo reposteamos, si hacen más que nosotros, en esta rutina, tienen que etiquetarnos, a nosotros dos, y a Dragon Pharma, entonces, ahí vamos a estar checando sus videos, si hicieron la rutina mejor que nosotros, si nos ganaron, si compitieron, Daddy ganó en un ejercicio, yo gané en otro, y quedamos empate en el último, entonces, fue lo mejor, fue una rutina muy efectiva, competencia sana padrinos, ya se lo saben, nos vemos en el siguiente video, suscríbanse, porque se vienen muchísimos más videos, ven el like, diferentes temas, también, campanita, comenten, enviárselo ya a su abuelita, a su hermana, a su mamá, para que se entretengan, palomitas, topper, viendo el videíto, y luego se van al gimnasio, y reventan los brazos, entonces, es todo por hoy, nos vemos en un siguiente video, de Dragon Pharma México, es todo padrinos y padrinas, ¡Gracias!